muchachos como están espero que estén bastante bien yo les vengo trayendo un nuevo video, y en este caso les vengo trayendo nada más y nada menos que como hacer un tsunami en Minecraft Pokedesion Y chicos, acabo de encontrar un bug en Minecraft Que dice, miren, no tengo pie WTF, un like, una men ahí en el comentario No sé, creo que se bugeó la textura Se me quitó Se me quitó el pie, WTF Está bugeado chicos, está bugeado mi skin, no sé qué le pasó Tal vez sea un bug de Minecraft, hay que reportarlo Y pues como les digo, qué raro WTF Un like, una men ahí en los comentarios Y pues chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos Que cómo hacer un tsunami en Minecraft Edition Es totalmente, nada que ver con el Bug que me encontré ahorita Y pues como les digo chicos, la verdad es que está súper genial todo esto Espero que les guste, no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo Más tutoriales en Minecraft Edition Y para hacer este tsunami no vamos a ocupar ni siquiera mods No vamos a ocupar nada, nada, nada Ni siquiera necesitamos nada, solamente tener lo que es siendo Pues básicamente el juego Y tener los ajustes de nuestro mundo Pues básicamente los trucos activados chicos La verdad es que está súper genial, antes de todo no olviden dejar su like chicos Realmente ocupo que apoyen con todo, 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 todo Dejen su like chicos Y pues nada, como les digo, activan los trucos Y pues solamente yo les recomendaría que estén en creativo Para que no se mueran Y otra recomendación es que en el mundo donde estén Donde ustedes estén Pues básicamente que no importe tanto Porque pues si realmente tienen construcciones valiosas Y todo eso pues van a valer cacahuate Así que pues ya sabes Si haces todo esto pues se van a destruir Así que bueno chicos, ya que tengamos todo esto La WTF O sea, no sé qué pedo con mi bug del pie Pero bueno Como les digo chicos Pues solamente lo que tenemos que hacer Simplemente es irnos a los Pues básicamente aquí al chat Y tenemos que escribir lo que viene siendo Barra TP Vamos a poner un 0 Espacio Y vamos a poner este signo Que básicamente tenemos por acá chicos Este signo Y ponemos el 0 Como pueden ver ya Una vez hecho esto Solamente le damos el siguiente Y pues nos va a teletransportar A una zona de nuestro mapa La cual es vital A ver WTF Que debo aquí buggeado Y pues nada chicos Vamos a subir por acá Vamos a aparecer en esta zona En la zona de su mapa específico Bueno chicos Ya que hacemos aquí justamente Lo que tenemos que hacer solamente Es poner otro comando chicos El cual pues va a hacer Que se haga esto posible El cual es Barra fill Espacio Y ponemos Menos 300 Solamente ponemos Menos 300 Espacio 64 Ponemos 64 Espacio Menos 300 Otra vez chicos Y ponemos menos 300 otra vez Como les digo chicos La verdad es que está súper fácil Ya saben que si quieren copiar Estos comandos Solamente lo que tienen que hacer Es esperar Pues básicamente O ponerle pausa al video Y pues copiarlo De su Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos Ponemos 300 otra vez A ver Puse 300 otra vez Ponemos 100 Espacio Y ponemos 300 otra vez chicos Una vez ya hecho esto Lo que tenemos que hacer Es espacio Y poner Espacio Y poner Water Ok Vamos a poner Water Ok Vamos a poner Water Ok Aquí está chicos Y le vamos a dar Siguiente Como pueden ver chicos Le vamos a dar siguiente Y nuestro Minecraft Pocket Edition Se va a empezar Como a trabar tantito Y pues A ver Está bien trabado Pues a ver Ahorita va a llegar el tsunami Se supone Como les digo chicos Vamos a esperar un momentito A que esto se actualice No sé por qué El lado va a llegar el tsunami Ahí viene el tsunami Ahí viene el tsunami Tsunami Y todo eso Y para que ellos miren De que se pueden hacer tsunamis En Minecraft Pocket Edition Y bueno Realmente ya saben Dejen su like Para que Android Recupere su piecito Y bueno chicos No sé qué pasó Creo que es un bug Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir Si bienvenidos amigos Chicos Yo me despido Cuídense mucho No olviden también Activar la campanita De notificaciones Para que les lleguen Todos los videos Y vamos a esperar Nuestra muerte Aquí en el tsunami Realmente es devastador Todo esto Y pues como pueden ver Vamos a morir En unos segundos Y pues nada chicos Los quiero mucho Gracias por haberme Apoyado Por todo esto Y Android Se muere En el tsunami Ok No No Me va a hundir Mierda Y pues como les digo chicos Un tsunami Totalmente loco Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Como en esta ocasión Estoy en creativo No pasa nada Así que bueno chicos Gracias por ver el pollo Yo me despido Adiós Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas El primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video